Se espera una resolución o veredicto por parte del Tribunal de Juicio Oral en el caso de supuestas escuchas telefónicas contra el expresidente Ricardo Martinelli. Vamos con nuestra colega Belsis Binda hasta el sistema penal acusatorio que tiene más detalles de lo que ocurre a esta hora de la noche. Belsis. Así es, Adair, en este momento pues se acaba de dar un pequeño receso en todo este proceso que se acaba de dar en cuanto al juicio oral por el caso de escuchas telefónicas. En este momento está con nosotros mi colega, compañero también, Francisco Paz, quien ha estado presente en la sala de prensa para presenciar y escuchar parte de lo que está sucediendo en esta parte de alegatos por parte de la defensa. Francisco, ¿qué se ha podido decir por parte de la defensa? Bueno, Belsis, buenas tardes. La defensa a cargo del abogado Alfredo Ballarino explicó durante los alegatos finales que se tomó la hora completa para decir específicamente que ningún testigo presentado por la Fiscalía pudo demostrar o vincular a Ricardo Martinelli con acusaciones que se le realizan. También se dedicó a desmontar el argumento de la Fiscalía sobre el testigo protegido, en el hecho de que este testigo protegido mintió o cambió su testimonio en las dos versiones anteriores en el que él brindó declaraciones en el primer juicio y ahora en este segundo juicio. Sobre esto, pues, él más que nada afirma en su alegato que también la Fiscalía desmontó o demostró que la Fiscalía alteró o presentó documentos irregulares, ocultó pruebas periciales con relación a 500 páginas que no aparecieron. Y lo más importante es que no hay, en cuanto a las pruebas documentales y periciales, solamente se presentaron copias y no hay evidencias originales. Llámense dispositivos tecnológicos que vinculen al expresidente con las acusaciones que se le realizan. Igualmente, no se le ha o no se, ¿cómo decir?, le demostró o se le vinculó a ninguno de los correos del presidente con respecto a las acusaciones de que se le está acusando. ¿Se pudo demostrar, Francisco, en esta parte de alegato por parte de la defensa, lo que ya ellos habían denunciado por relación a sellos que no estaban en los documentos y otras irregularidades que se dieron cuando el presidente todavía no ejercía la silla presidencial? Sí, en efecto, y gracias por recorrerme. Es más, se basa también en los sellos y en la fecha de los documentos, en el hecho de que el presidente en ese momento fugía como diputado del Parlacén, en que por tal razón no podía ni la fiscalía auxiliar lo podía investigar. También en el hecho de que el testigo protegido presenta el documento un 6 de agosto del 2014, el documento tiene fecha del 5 de agosto del 2014, pero según consta, ese día la fiscalía auxiliar no realizó ninguna diligencia o ninguna inspección ocular, lo que demuestra también, en base a la defensa, que hubo una manipulación de este proceso. Ahora, ¿qué se espera? Se ha dado ya un receso en este momento de por lo menos 10 minutos. ¿Qué viene en los próximos minutos? Bueno, según la jueza o del tribunal de juicio vienen las réplicas, ya culminados los alegatos tanto de la fiscalía como de la parte querellante, y tengo entendido que se le va a dar espacio también a un número determinado de víctimas para que pongan su versión. Imaginamos que también el expresidente va a tener derecho a hablar, o sea que podríamos estar demorando un par de horas más en esta audiencia de hoy. Es importante también para la audiencia que en este momento nos ve que el ingreso a la sala de prensa para presenciar lo que está sucediendo está un poco limitado. No todos los periodistas han podido tener acceso a escuchar parte de este juicio oral. ¿Qué abogados han estado presentando los alegatos, Francisco? Bueno, por la fiscalía, el fiscal Alfredo Medina, Alexis Medina, y por la parte querellante, Carlos Morán Delegado. Eso son los que estuvieron realizando sus alegatos. Los dos tomaron la hora completa que tienen derecho para presentar los alegatos. ¿Tiene previsto que el expresidente Ricardo Martinelli pueda también dar algunas declaraciones dentro de la audiencia? Tiene el derecho según lo que dictamina el sistema. Me imagino que después de la participación de las víctimas, de las supuestas víctimas, entonces también el expresidente tendrá el derecho a intervenir. Francisco, hay mucha expectativa de parte tanto de los simpatizantes, las personas que han estado siguiendo de cerca este caso por el tema de escuchas telefónicas. ¿Tiene mucha expectativa por la hora también de que esto culmine por el día de hoy? Se ha dicho que a las 8 de la noche podría estar culminando esto. ¿Cuál es la expectativa que por lo menos tú has presenciado dentro de esta audiencia? Bueno, realmente no hay algo preciso. Es una incógnita. Además, por la hora que es y por lo que hace falta, podríamos estar extendiéndonos un poco más. En cuanto a la decisión, bueno, eso queda en manos de las juezas. No sabemos realmente si se van a abocar al receso, si lo van a anunciar o si habrá que esperar. ¿Se puede dar dentro de este proceso que se está dando allá adentro, que nuevamente la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli pueda seguir presentando otros alegatos o ya esta parte ha culminado por lo menos de la defensa? Los alegatos ya culminaron. Ahora lo que vienen son las réplicas. No sé cuánto tiempo estipulan las juezas para esto. Me imagino que no mucho porque después de ahí entonces viene la intervención de las supuestas víctimas. Así es. Francisco Paz del diario Panamá América con nosotros acá, también conversando un poco de lo que se está dando acá en este juicio oral por el caso de escuchas telefónicas. Para el día de hoy se espera que ya se dé un dictamen, una deliberación por parte del tribunal de juicio con relación a lo que está sucediendo desde hace ya más de cuatro años por lo menos que se mantiene este caso por el tema de escuchas telefónicas. Esa es la información. Lo que acontece a esta hora desde el sistema penal acusatorio. Nos mantenemos acá a la espera de lo que se pueda dar. Retornamos con ustedes a Estudios. Bien, muchas gracias Belsi por este reporte del sistema penal acusatorio. Bien, muchas gracias Belsi por este reporte del sistema penal acusatorio.